de la mañana. Julieta Tejada, muy buenos días, Julieta. Muy buenos días, José Luis, los buenos días para don bienvenido Rodríguez Turán, bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez, para todo el equipo de producción y el equipo técnico que le acompañan para que cada mañana el gobierno de la mañana pues sea y siga siendo la opción preferida de todos los dominicanos. Los buenos días, don Álvaro, para usted, le envío desde aquí, como siempre, me abrazo, lleno de afecto y cariño sincero. Los buenos días para mis compañeros aquí en cabina, los buenos días para el país. El pasado veinticuatro para ser más exacto, de junio del presente año, el señor Kiko Tabar, recién nombrado administrador general de la Lotería Nacional, anunció de manera firme y categórica de que esa institución suspendería los sorteos que realiza, que televisa, y que son propiedad de la Federación Nacional de Lotería en la República Dominicana. Con ese anuncio, recuerdo que, pues, Kiko Tabar generó simpatía con con los dominicanos, que sobre todo los que creemos que es una aberración que una institución pública funcione para hacerle sorteos a una federación privada, que además pareciera que deja pingües beneficios, como dicen por ahí. Esto se da a raíz de que el primero de mayo, pues, se televisara un supuesto sorteo que resultó ser fraudulento y que, pues, se llevó, entre otras personas, al administrador de ese entonces, al señor Dicen, quien todavía, pues, está ventilando su caso en los tribunales. Bueno, eh, a partir de ese anuncio, luego, eh, cuando llegó el el tiempo, cuando se venció ese mes que había dado Kiko Tabar, que había anunciado Daría para, eh, obviamente, pues, eh, que las federaciones se adaptaran a la transición, eh, y para ello, entonces, le estaba dando treinta días, pues, cuando llegó los treinta días, entonces, se anunció una nueva prórroga. Esta prórroga, a decir, del del administrador de la Lotería Nacional, eh, a solicitud del ministro de Hacienda. Pero esta, en esta solicitud de prórroga, también se establecía una fecha límite, y esa fecha era el treinta y uno de agosto. Lo cierto es que ya han pasado casi seis meses, y la Lotería Nacional continúa, eh, llevando a cabo, realizando los sorteos de FNAB. Y uno se pregunta, ¿qué ha pasado? Eh, resulta para uno un poco, eh, chocante, sobre todo conociendo la, la personalidad grecia y firme de don Kiko Tabar, quien dio declaraciones muy fuertes, muy firmes en ese momento, y garantías de que la Lotería Nacional no seguiría realizando esos sorteos. Recuerdo que, eh, en la carta que dirigió a FNAB en aquel momento, Teófilo Kiko Tabar expresaba que en virtud de que no existe ningún poder ejecutivo especial, autorizando a los administradores de la Lotería Nacional a suscribir contratos con FNABANCO, FNABANCA, perdón, tanto en febrero del año dos mil como en diciembre del año dos mil cinco, y en virtud de que la Lotería Nacional no posee ninguna vinculación con FNABANCA, que no sea la realización y transmisión de esos sorteos, se estaba dando por terminada la relación contractual. Eso decía Kiko Tabar en cuando envió la comunicación a a los banqueros para que, eh, pues, arreglaran, se, pues, todo lo que tenían que hacer, pues, eh, ya supieran que en los próximos días iban a suspender esos esos sorteos. Sin embargo, no ha sido así. Nosotros decíamos que cuando don Kiko Tabar hizo ese anuncio, pues, fue un anuncio que generó empatía y generó simpatía en la población, porque uno se pregunta, pero bueno, ¿cómo puede ser que una institución pública opere, opere, es decir, funcione, tenga que pagar nómina, empleados, luz, eh, todos los costos que implica tener en operación una institución para realizarle concursos, sorteos, a, a una federación privada de bancas? Creo, eh, doctora, Julieta Tejada, y lo que voy a decir, lamento tener que decir lo que voy a decir, porque Kiko y yo somos, como lo dije a raíz de su designación, que le pedí que llamara al programa, inmediatamente lo hizo. Somos amigos de hace cuarenta años, qué sé yo, ¿no? Ahora, yo creo que él debe aclarar ciertas cosas, porque luce que en algunos aspectos él ha estado vacilante, él ha estado indeciso, especulo yo, y es como tú dices, Julieta, es un hombre de un carácter muy firme, de una personalidad muy recia, de un temperamento muy decidido, sin embargo, todas estas cosas caen como en un mar de confusión, y yo creo que él debe explicarlo. Así es, don Álvaro, totalmente de acuerdo con usted, don Kiko es una persona que siempre ha sido de convicciones muy firmes, y que cuando ha hecho público cualquier consideración que él considera sobre cualquier tema, en todo su trayecto de vida pública, pues siempre, pues ha sido coherente, ha sido coherente, sin embargo, vemos que con este tema de la de la suspensión de los sorteos de las bancas privadas, como bien usted dice, podemos ver a un Kiko Tabar vacilante, por lo menos es lo que vemos, como bien usted señala, ojalá que él pueda pues explicarnos, qué es lo que ha pasado, porque señores, hay que recordar que cuando a don Kiko Tabar lo pusieron ahí, él dijo textualmente, se quitan los sorteos, o al otro día yo me voy para mi casa, eso llegó a decir el actual administrador de la Lotería Nacional, sin embargo, lo que hemos estado viendo es que se le ha estado dando larga, se le ha estado dando larga, y no hemos visto ninguna decisión definitiva con respecto a esta situación, que además en algún momento nosotros aprovechábamos para decir que dado esa situación a raíz de que de ese sorteo tan cuestionado y el nombramiento de don Kiko Tabar ahí en la Lotería Nacional, nosotros decíamos que era un buen momento para, aunque, aunque sabemos que la regulación de las bancas es un rol del Ministerio de Hacienda, decíamos que el hecho de que en la Lotería Nacional estuviera al frente una persona de la dimensión de don Kiko, pues pudiera ayudar, podía darse las condiciones para regular ese sector, regular ese sector, porque la verdad es que aquí, señores, hay banca en cada esquina, hay banca al doblar de las escuelas, por ejemplo, y uno ve niños que camino a la escuela, se paran a jugar, porque los padres irresponsables, y hay que decirlo así, los mandan para que cuando vayan llegando a la escuela, se paren en la banca y jueguen un número. Entonces, esa es una realidad que tenemos, y que hemos dicho muchas veces que hay que erradicar. Esas bancas tienen que estar ubicadas en lugares lejos de las escuelas, lejos de los entornos de los niños, y también, pues, regular las distancias. Cuando uno camina, cuando uno coge cualquier carretera, señores, para el norte, para el sur, para el este, uno, que uno va entrando a los diferentes pueblos poblados y municipios, uno se da cuenta la cantidad de bancas que hay. En cada esquina hay una banca, en cada esquina hay una banca. Imagínese cuando usted hace así y entra, decide entrar a una de esas comunidades, hay bancas en cada esquina, pero lo peor de todo, hay bancas alrededor de las escuelas, donde van niños a estudiar, y donde digo, padres irresponsables aprovechan cuando ellos van para la escuela para que les jueguen los números. Entonces, yo pienso que esa situación de los juegos en este país, que muchos dicen que le dejan muchos beneficios al Estado, yo no creo que le deje tantos beneficios al Estado, y aún le deje muchos beneficios al Estado. El el bien de común, sobre todo el bien de nuestros niños y niñas, debe de estar por encima de esos supuestos beneficios, grandes beneficios, que estas actividades. Yo no sé qué es lo que más influye, Julieta, si es lo que ellos podrían pagar al Estado en impuesto, o lo que ellos aportan para la campaña política. Ah, bueno, tú has dicho algo importante. Yo pienso que está ahí radica. Yo creo que el aporte tan importante que nombraron a un cabeza de ese sector como administrador de la lotería, y todos recordamos lo que pasó con el famoso sorteo en el que salió el trece. Eso es así. Entonces, yo pienso que esas distorsiones ya que tenemos como sociedad, hay que irla, ya es tiempo de que empecemos a cambiarla, que empecemos a hacer, a poner los correctivos del lugar, y que este poder que parece tienen estas asociaciones, estas federaciones que agrupan estas bancas, pues comienzan desde el Estado, los gobiernos, a limitarle ese poder, porque la verdad es que cuando uno ve una declaración como la que dio don Kiko Tabar, cuando uno ve con una persona de la trayectoria que tiene, de la reputación que tiene don Kiko, que se atreve a decir públicamente que se quitan los sorteos, o que él al otro día se va para su casa, y que han pasado seis meses, y que lo que se le está dando como respuesta al país son justificaciones, y ahora le vamos a dar 30 días, y ahora le vamos a dar 30 días más, y ahora vamos a hacer esto, y ahora vamos a hacer aquello, y los sorteos se siguen realizando, y don Kiko no se ha ido de la lotería nacional, entonces uno tiene que concluir que, como dice Rosendo, el poder que tienen estas bancas y estos representantes de bancas, son más poderosos que incluso la trayectoria de un hombre como Kiko Tabar. ¡Llévatelo cundo! ¡Mucho!